Han habido como varios periodos. El primer periodo fue el de informarse o tratar de entender qué estaba pasando. Ese periodo fue un poco de miedo, de decir, bueno, esto que está sucediendo es real y eventualmente nos va a afectar. Creo que ahora lo que más me preocupa de alguna manera es el nuevo normal, en el sentido de esta situación que estamos viviendo hoy en día se convierte en algo que probablemente sea la nueva norma de cómo vamos a acercarnos a la cotidianidad. Y eso me preocupa, me da tristeza. Como artista me he afectado desde un lugar de la creación, digamos, pensando en lo que estamos haciendo como artistas, reflexionar sobre si tiene un lugar o no hacer arte en una situación como la que estamos viviendo en un sentido como más existencial. Y bueno, luego también viene un momento de reflexión más profunda en donde también piensas que el arte, bueno, para mí el arte es una posibilidad de reflexionar sobre, digo, a nivel individual, sobre temas que me interesan, pero también el espectador que ve arte en general, gente que tiene gusto o cercanía con el arte, también genera una posibilidad de reflexión en un espectro más grande, ¿no? Entonces también utilizar el arte en ese sentido como una puerta a reflexionar sobre temas trascendentes y, bueno, más ahora con esto que estamos viviendo. Yo creo que el trabajo, digo, no te puedo decir de una manera específica hacia dónde va a ir, pero sí, de definitiva va a tener que ver sobre nuestra condición actual y sobre las personas, ¿no? Y cómo esto nos invita a reflexionar y también a pensar cómo podemos ser mejores.